Los presidenciables de ARENA asistieron a la 36ª Asamblea General, celebrada en el Cisco, donde fueron testigos de la ratificación de los candidatos a alcaldes y diputados del país, quienes participarán en las elecciones del año 2018. Abordó a Carlos Callejas y Javier Simán. Aquí se siente el enorme espíritu salvadoreño presente en este gran convivio de ARENA, el entusiasmo es increíble y se siente una gran unidad dentro de todos los hermanos areneros comprometidos con apoyar y caminar a la par de todos los candidatos a diputados y alcaldes para ese triunfo tan importante en el 2018. Para mí es un honor poder participar y acompañar a estos alcaldes y diputados, a todos los candidatos que van por ese gran triunfo en el 2018. En mí tendrán un hermano, un soldado leado a la causa, comprometido a rescatar juntos a millones de salvadoreños. Antes que nada quiero hablar de hoy. Este es un evento sumamente importante para el partido y hoy estamos comprometidos en apoyar a nuestros candidatos para alcaldes y para diputados. Es su día y hoy estamos ratificando esas candidaturas y de esa forma unificando de una forma granítica a este gran partido que es ARENA. Es un orgullo estar aquí apoyando a los areneros, candidatos, porque el triunfo del 2018 es clave para poder rescatar este país y transformar un El Salvador que hoy genera desesperanza a un país de esperanza, oportunidades y prosperidad. Carlos Calleja comparte la idea de las autoridades de ARENA en trabajar unidos para lograr los mejores resultados en las próximas elecciones. Es la palabra esencial hoy, la unidad, la unidad del partido, poder unificar graníticamente este partido para después unificar todo un país. De eso estamos trabajando hoy y que Dios bendiga a todos los salvadoreños, a nuestros hermanos en un Zulután y que Dios bendiga al Salvador. Además, el presidenciable acompañará a los candidatos del departamento de Usulután en sus actividades proselitistas. Acompañando con mucho orgullo y honor los candidatos de alcaldes y diputados de Usulután y de todo El Salvador. Calleja considera que el departamento de Usulután tiene un gran potencial para lograr el desarrollo, ya que en los últimos años ha sido olvidado por los gobiernos en turno. Un gran potencial, hay una esperanza, ustedes pueden sentir aquí el enorme entusiasmo que se siente, realmente, solo hay que mirar aquí, cerca de 20 mil salvadoreños patriotas luchando juntos y de eso se trata esta gran, gran, gran mañana junto con todos los nacionalistas. Que Dios me los bendiga. Estamos comprometidos y en Usulután hay muchas oportunidades, oportunidades para generar un verdadero desarrollo local enfocado en el turismo y en el sector agropecuario. Hay mucho ahí y hay muchos agentes salvadoreños de Usulután que lo que buscan es una oportunidad de trabajo. Estamos comprometidos. Javier Simán se muestra satisfecho con la dirigencia tricolor por aceptar la sugerencia de realizar las internas para elegir al candidato a la presidencia en marzo después de las elecciones de alcaldes y diputados. Lo que Arena ha dicho es que las elecciones van a ser después de marzo que es precisamente lo que venimos pidiendo que no se interfiera con las elecciones del 2018. Hoy se han ratificado los alcaldes y los diputados con mucho entusiasmo y ese debe ser el enfoque ahorita, cómo ganar más diputados y cómo ganar más alcaldes. Sobre la unidad que debe de existir al interior del partido Arena de cara a los comicios del 2018, el presidenciable también da a conocer su opinión. Así debe de ser. El partido tiene que estar unido para 2018 y para 2019. Hemos visto el apoyo que le han externado también algunos candidatos o alguna base del departamento de Usulután hacia su persona. En el caso que estén, pues, aspire a la presidencia. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados y muy cerca de Usulután. ¿Verdad? Pero como decía, ahorita el enfoque debe ser en el 2018 que apoyemos a nuestros candidatos, a diputados y a nuestros candidatos a alcaldes. Simán da a conocer los resultados de la reciente visita que realizó en el departamento de Usulután, así como de los problemas que enfrenta la población. Mire, estamos muy conscientes del problema de la falta de empleos y el tema de la inseguridad. Son temas que están abatiendo a todos los salvadoreños. En Usulután no es diferente. El tema de la salud y el tema de la educación son los temas principales. Tenemos que Usulután tiene un potencial para poderlo hacer grande y volver a convertir en el granero en la república. Usulután debe ser el granero nuevamente, el granero de nuestro país. Hay mucha apuesta agrícola y agroindustria para Usulután. Los presidenciables del partido Arena están comprometidos en apoyar a los candidatos a alcaldes y diputados para lograr la mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa y en los 262 municipios. Para Telenoticias 61 reportó Francisco Medrán.